Las compras en línea, muy interesante cuánto ha crecido el mercado de las compras en Internet. La Conducef explica que es justamente en fin de año cuando hay un aumento también, no sólo en las compras, sino en los intentos de robo y de fraude a clientes bancarios. Escuchen con atención. En plena era digital basta un clic para adquirir cualquier producto que uno desee. Un carro, por ejemplo, electrodomésticos, accesorios, lo que sea. Artículos a la venta a las 24 horas cualquier día. Pero en esta amplia variedad de oferta y demanda de esta red llamada Internet, los fraudes se hacen también presentes. El comprador efectúa un pago y no recibe el producto o servicio que compró con las especificaciones que esperaba. Eso mismo ocurre con un fraude electrónico o un fraude cibernético. Estudios realizados por Visa indican que 5 de cada 10 fraudes en todo el mundo están relacionados con compras por Internet. Y de acuerdo con cifras de la Policía Capitalina, durante la temporada navideña los fraudes por compras en línea se incrementan hasta en un 30%. Es mediante alguna red social como Facebook o Instagram donde se promocionan artículos de diversas marcas por debajo de su costo normal. De acuerdo con estudios de la Policía Cibernética, la mayoría de estas páginas son falsas. Copian o utilizan de manera ilegítima este tipo de logos. De hecho, muchas veces clonan toda la página, ponen todo el catálogo que existiría en la página verdadera, pero evidentemente en la sección de pago eso ya está redireccionado hacia otro sistema, no el sistema genuino, y ahí podría concretarse propiamente el fraude. Además de la posibilidad de recibir algún producto apócrifo proveniente de este tipo de sitios de Internet falsos, existe otro riesgo. Que nos clonen nuestros números de tarjeta de crédito y que empecemos a recibir cargos no reconocidos derivado de que alguien está haciendo mal uso de esta información. Los artículos con mayor número de reportes de estafas en compra en línea son vehículos automotores, celulares, pantallas, servicios de turismo, accesorios de uso personal. Todas las páginas que realizan comercio electrónico, por buena práctica deben de tener habilitado un certificado de seguridad que emite una autoridad certificadora válida. Para evitar ser víctima de un fraude debido a una compra en línea, la Policía Cibernética recomienda 1. Verificar que la dirección URL empiece con HTTPS 2. Al momento de hacer la compra, corroborar que en la parte superior del navegador se activa un candado símbolo de que se está haciendo una transacción segura. Cualquier tipo de fraude electrónico debe ser denunciado ante la Policía Cibernética. Al 52-08-9898 para la Ciudad de México y 01-800-440-3690 para cualquier estado de la República. Y bueno, esta la nota de Arely Melo, que está hoy aquí con nosotros en el estudio. ¡Qué gusto me da, Arely! Muchas gracias. Bienvenida, muy buenos días. Muy buen día, buen día a todos. Me da también gusto saludarlos. Oye, estás aquí porque a ti te pasó. Sí, soy testigo, testimonio de un fraude por Internet. Y mira que eres una mujer muy bien informada, pero compártenos tu experiencia para que no nos ocurra. Exacto, todos estamos al alcance. Esto es más fácil de lo que parece que caigamos en uno de estos tipos de fraude. Hace como dos meses me llegó una notificación por red social. Ya lo veíamos en la nota que en redes sociales te llegan estos, pues, como anclaje para que tú llegues a comprar. ¿Cuál era la oferta? Que yo me sentía ya prácticamente millonaria. Era una venta de lentes, de lentes para sol, con un descuento del 70% de una marca muy reconocida, una marca italiana. Yo dije, pues, a fuerza. Entonces, con estos lentes ya me vuelvo millonaria, compro varios, hago mi compra, se hace el cargo a la tarjeta. O sea, ¿tú querías comprar muchos para venderlos luego? Pues, no tantos, pero sí, más o menos una docena. Los que te alcanzara, pues, y luego ya los vendes y... Sí, encargué una docena. Yo dije, los voy a vender el 70% de descuento, lentes casi de 10 dólares, el costo normal, cuando el costo está como por 120 dólares. Entonces, yo ya me sentía en un negociazo. Resulta ser que me llega la requisición del SAT, porque los lentes, pues, venían de China, no venían de Italia. Ahí fue lo primero que dije, ¿cómo que vienen de China y no de Italia? Bueno, pues, resulta que tuve que pagar al SAT este impuesto por adquirir mercancía, pues, extranjera. Cuando abro la caja, los lentes eran falsos, eran clones. Entonces, pues, ya, ahí los tuve. Tu marca italiana, apócrifa. Apócrifa, exactamente. Ya cuando empiezo a investigar, la página donde hice la compra era completamente falsa, pero, pues, ya no existía. Bueno, y antes te llegaron, ¿eh? Porque lo mismo los compras y no te llegan ni falsos ni no. Pues, sí. Y, bueno, y tuviste que pagar un dineral de impuestos porque eran importados, que esa es otra también, ¿eh? Digo, no, eso no es un fraude, pero es algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer una transacción. Más de 2.500 pesos por costo de importación, porque el SAT lo que hace es calcular el precio original. O sea, a ellos no les importa si es clono, ¿no? Pues, esto fue un error mío, pero, bueno, ya lo tienen en la nota. Para que lo tomen en cuenta. ¿Y es tan bonito los lentes? Sí, ahí tengo unos, traje unos por alguien que quiera, mándenme un tonto. Entonces, ni siquiera los hubieras estrenado al aire. Muchas gracias, Arely. Ha crecido, todos los días crece el mercado a través de Internet. Benjamín Ortega, lo saben, es nuestro especialista en temas tecnológicos. Él es director de editorial de Paréntesis.com. Y Benja, háblanos del mercado en línea. Pues, sí, crece bastante, afortunadamente. Y yo lo digo con emoción porque yo tengo 17 años comprando en línea y nunca me ha pasado nada. Pero, bueno, para que se den una idea, de 2014 a 2015 creció 34%. De 2015 a 2016, no, de 2014 a 2015 creció 59%. Y, bueno, de hecho, el mercado en México, pues, sí, ha crecido bastante. Superó los 257 mil millones de pesos el año pasado. Eso es un mundo de dinero. Es mucho. Y no es nada más, vale la pena cargarlo, gente que se meta a comprar algo a un sitio de Internet o a través de una aplicación. También, si pedimos un servicio de estos de Taxi, que están como muy en boga. Eso tiene que ver también con compras en línea. Servicios de transmisión de video o de música también tienen que ver con compras en línea. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa ahora de mayo a julio de este año? Más o menos 7 de cada 10 internautas mexicanos, gente conectada, compró o hizo alguna compra a través de Internet. Y, bueno, todos estos son datos del estudio de Comercio Electrónico 2016 elaborado por la Asociación Mexicana de Internet. Y, bueno, ¿qué es lo que compramos en línea los mexicanos? Además, vale la pena aclarar, 54% de compradores en línea son hombres, 46% son mujeres. ¿Qué es lo que más compramos? Como bien compró Arely, número uno, ropa, zapatos y accesorios. Número dos, descargas digitales. Número tres, boletos para eventos, partidos de fútbol, conciertos. Número cuatro, videojuegos, consolas y accesorios. Número cinco, muebles o electrodomésticos. Pero, bueno, lo que sí es un hecho es que cada vez confiamos más en las compras electrónicas, en las compras en línea. Sin embargo, la principal barrera siempre va a ser si ponemos o no ponemos nuestra tarjeta de crédito o nuestros datos dentro de un sitio de Internet. Y, bueno, afortunadamente cada vez hay más sistemas que encripten la información, mejores sistemas que nos ayudan a que la información esté segura. Porque, pues, lo que le pasó a Arely no es que le clonaran su tarjeta, es que recibió lo que no quería. Claro, sí. Exacto. Afortunadamente no tuve cargos extras, pero puede correr el riesgo la gente que lo hace. Puede correr el riesgo. Bueno, ¿cuáles son como las principales recomendaciones? Exacto, ¿qué debo tomar en cuenta para que no me ocurra? Número uno, utilizar una contraseña compleja que involucre letras mayúsculas, que involucre números, si es posible y la plataforma lo permite algún signo. En lugar de la S, poner el signo de pesos, un guión bajo o algún tipo de símbolo que haga más difícil la contraseña. Por supuesto, hay que evitar el uso de palabras comunes. No uses tu nombre, no uses tu correo electrónico, ninguna información que pueda resultar fácil de adivinar. O sea, ya quito mi fecha de nacimiento de mi contraseña. Totalmente. También es súper recomendable usar una contraseña diferente, específicamente cuando vas a comprar algo en línea, no la que tienes en tu correo, no la que tienes en Facebook o en tu red social. Una buena contraseña, pues. Exacto. Y bueno, también es muy importante revisar de dónde vienen los correos electrónicos, porque lo platicábamos fuera del aire, de repente te llega un correo de un banco, tú le das clic porque piensas que viniendo del banco te va a llevar a un sitio seguro y si la contraseña, o si el sitio del banco es banco.net y este correo electrónico te manda a banco.mx, pues tienes que checar que sí sea la dirección correcta, porque puede ser el nombre del banco y .mx, pero la dirección real del banco es .net. Entonces siempre hay que tener mucho, mucho en cuenta de dónde viene el correo electrónico y en qué dirección estás. Eso es muy importante. Sí. La recomendación estaba también en la nota de Arayli, fijarse que tenga la S después del HTTP es muy importante. Y bueno, esto es como preventivo. Si ya crees que tú pusiste tu contraseña, tus datos en un sitio de internet que no es seguro, de inmediato cambia la contraseña. Si ya crees que pusiste tus datos de tarjeta de crédito o bancarios en un sitio que no es seguro, pues de inmediato comuníquete al banco, cancela la tarjeta o pide que te la repongan, porque es la manera en la que ya puedes prevenir si es que crees que ya caíste en algún sitio o en alguna tienda en donde las cosas no son legítimas. Muy rapidito. Muchísimas gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, Arely.